No, no, espérame. ¿Qué te voy a esperar, Marcela? Si te ha ido de rabia contigo. Allá el señor del pollo se le había olvidado y tú estabas recordándole. Yo te quería comer los hombros, nada más que borracho, fandango. Y tú con tu vaina es que sí, que sí le debíamos. Pero ¿y por qué te da rabia? Si eso es una injusticia. Es verdad que le debíamos el pollo, teníamos que pagarlo. Tú eras el que no lo querías pagar. ¿Pero qué culpa tengo yo, Marcela? Que el tipo tenga Alzheimer, que no se recuerde, eso no es problema mío. Y yo llamándote con los fajitas. No, sí le debemos, sí, hay que pagar. Me da rabia contigo. Ese es el cuento tuyo, no, no. ¿Te gustaría que cuando tenías la verdurería, que una persona fuera a pagarte y tú no te acordaras y que no te pagaran? ¿Te gustaría, mijo? Sí, por eso te lo digo, Marcela. Porque cuando yo tenía mi negocio, yo tenía mi libreta, a todo el mundo le anotaba, pero él no tuvo ese cuidado. Ya yo contaba era con un guiso que no íbamos a hacer, porque un cuento tuyo lo perdimos. Mira, ¿te gustaría que cuando fueras a fiarla y al capela, te fiaran otro pollo? Si no lo querías pagar, ¿te gustaría? No, es que estoy casi que me dejando para fiarle otro, para él se lo olvida, para yo comer pollo gratis. Oye, esos no son abuelos y abuelas, no pierden esa costumbre de estar peleando, estar en la calle y pelean. Baby, más nunca voy a salir contigo, porque siempre me dejas atrás como la boba. Es que yo tampoco voy a salir más nunca contigo, porque es que tú también me la embarras en todo lo que yo hago. Bonitos, bonitos, bellos, que se ven peleando en la calle. Todo el mundo lo tiene que escuchar. Ah, Samuel, estás por ahí. Lo que pasa es que tu abuela me metió con rabia desde allá del centro donde venía. Mentira, Samuel. Lo que pasa es que él quería que no pagara un pollo allá donde Albarín que se debía. No, abuelo. Sea lo que sea, ustedes primero tienen que llegar a la casa, a hablar, y es que todo el mundo se entere. Samuel, lo que pasa es que la hipada de tu abuela le llamó un pollo hace como tres semanas donde Albarín, y hoy que lo fuimos a pagar, el tipo no se acordaba. Yo les enseñé con los ojos que no vinieramos y ella no. Sí, 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 lo estamos debiendo. Por eso es que no hay un rabia con ella. Imagínate tú, Samuel, ese es el problema. ¿Tú qué opinas de eso de tu abuelo? ¿Tú estás de acuerdo que no se tenía que pagar el pollo? Abuelito, es una injusticia y a Dios no le gusta eso. Más adelante, cuando usted necesite, nadie le va a ayudar. Samuel, eso mismo le dije yo y que con qué cara va a ir allá donde el capela fui a otro pollo. Pero como él hace lo que le da la gana, ¿Qué va? Ya llegó que Samuel piensa lo mismo que piensas tú. Ustedes lo que son unos mentes de pollo. Abuelito cree que todo lo que está haciendo muy bien ni sabe el agua que le va a mojar. Él cree que todo lo que hace le parece bien. Vamos, Samuel.